el 24 de marzo de 1996 rayados venció 2 a 1 a los tigres en el estadio universitario y los aficionados del monterrey un celebran que los rayados los descendió aunque los fans felinos lo niegan checa algunos memes recientes ejemplo cómo e y el y y Gracias por ver el video.